A Supernoticias del Valle acudió la señora Luz Estela Mosquera denunciando que el hospital Club Noel se niega a operar sus dos nietos, pues desde hace nueve meses la madre de los niños se encuentra desaparecida y sin la autorización de ella no pueden iniciar ningún procedimiento. El caso es que no me los quieren atender, es porque no está la mamá, la mamá está desaparecida, yo y la abuela. Luz Estela asegura que le prometieron en el hospital colaborarle para que el sufrimiento de sus niños se acabara, ya que a diario se les hincha su rostro y es insoportable el dolor en sus dientes. Pero a la fecha los citan y tan solo posponen la operación. Yo he ido a poner mi caso allá, a decirle a la doctora que por favor que me colaboren en eso, que es que los niños mantienen muy enfermos. Me citaron ayer, ayer me llamaron para citarme para hoy, voy hoy y me dicen lo mismo otra vez. Por otra parte, esta mujer pide a las autoridades y a la comunidad en general que si tienen alguna información de su hija se la hagan llegar, puesto que se encuentra desesperada en la búsqueda de Lady Johanna Duque Mosquera y si es ella quien se pone al tanto de este informe, que por favor se reporte con su madre y sus hijos. Si ve esto, pues que me llame, que mire a los niños, que yo estoy muy azarada por ella y por los niñitos, porque tengo problemas con ellos. Gracias.